V30-017 A un nuevo grupo de Soto Armando Y van a salir En Soto Armando A ver más en el pasito De quitar la camioneta A ver la experiencia Y Soto Armando En la camioneta Hola señores, con el don de su organización Hola, se nos va a dejar caray Atentando a la banda Para el turno Para la copa M-D-Cosales Y la gente de Pequebra Que se acompaña Hoy que se graban Tenemos un saludo A los compañeros de las aletas Que casi se pasan a la poneta A otro acampado Pesas Tenemos un saludo Tenemos un saludo A los compañeros de las aletas El de S1 Oye, es un saludo Según que van a salir La gente que nos acompaña para que la gente les partiera también de la palacuera, donde levantan los cruzos allá en Caldula. Para la gente que nos acompañe a la salva, quiero darles un saludo. Bonita esta noche. Hola, señoras y señores, por el tiempo antes queremos aprovecharlo, para la gente que está bailando, hoy vamos a irnos con un tema saludoso de las tuyas convenciones, una salvezana para delitarme a la gente que quiere irnos con el pecho de Lula. Este es una noticia de la salvezana. Este es una noticia de la salvezana. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Bartani! ¡Ayuda! ¡Va¡owegoós, peñinillas con el regal! ¡Es típico de novia pero nadie preguntes qué. ¡Y por qué como nadie preguntes qué, fichemos la respuesta más fácil para su regalidad! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Gracias! 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 ¡Balaposa del Vareguel! ¡Emi! ¡La media taquito! ¡Agracillo! ¡Allá! ¡Ya! ¡Vaya, baila, baila! ¡Comparadre, Lili! ¡Buenita, Luganá! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! y se arranca desde aquel mismo a casi un dispositivo de ruja. Ahorita se nos va a la cárcel de Churrito Digo Fascinante. Ahorita se nos va a dar un saludo desde la habitación. Ahorita, junto, ya se va. Bueno. Ahorita se nos va. Ahorita se nos va a dar un saludo. Ahorita se nos va a dar un saludo. Sonuras de de la pés y las deville Navidad. Queremos irnos con el primer tema de Jora Ide Warren. Re propella. Hoy para la gente aquí en Brec. El tema nos dice laelenundo cerroso. Para la gente aquí en Brec pertenece. El tema nos dice. esta noche son los presidentes de Cuba señores sin duda y David 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 y David